¡Suscríbete al canal! ¡Ah, y el jarrón! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah, vale! ¡Instakill! Pues nada, a tomar por culo, repetimos Esta era de prueba, ¿vale? ¿Y por qué me persiguen los militares? Si se puede saber ¡Madre mía, qué guantada! Me ha doliado, o sea, me ha ajustado Y me ha doliado, ¿eh? ¡Permiso, eh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué gana, hombre! ¡No, hombre! ¡Pégale, pégale! Si lo estás desciendo Vale, ¿eh? Hay punto de control Cada dos pasos, por lo que parece Cosa que se agradece ¡Madre mía! Mira, como coja el tal bote este Le voy a dar Pero fuerte y flojo ¡No! ¡Venga, ya! ¡Por Dios! ¡Permiso! ¡Pero coño! Miradlo, si estaba ahí Me estaba esperando En verdad se está descojonando de mí ¡Cállate, vaca! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Pero cójelo! Si no lo cojo, ¿qué pasa? Pero ¿cómo tienes habilidad para saltar? O sea, dale ¡Ah! Yo soy Nathan Drake O sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana Pero Él, él es un tío mierda con traje O sea ¡Cállate! ¡Pero cóbelo! Bueno, es claro ¿Qué haces, chaval? ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Pero que lo tienes al lado ¡Por Dios! Estas persecuciones ya sabéis ¡No sabéis cómo! ¡No sabéis cómo funcionan! Tienen que continuar O sea, no te van a permitir Cogerla a la primera de cambio Por muy bien que lo hagas Sino que tienen que Tienen que hacerlo de un modo Que... ¿Pero quieres subir? Que... Que llegue al punto X O sea, del punto X al punto Y ¡Esta porra! ¡Esta porra! ¡Me cago en...! ¿Lo veis? Es que no puedo ¡Es que no puedo! ¡Me cago en...! ¡No, no, 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 no! ¡Esta estuvo loco! ¡Venga, pero dale! ¡Pero dale! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Métele! ¡Métele! ¡Venga, ya lo veis! Lo que yo os decía ¡Uh! ¡Que vienen los malos! Los malos que irónicamente Son los buenos Los militares Pero bueno En teoría son los buenos ¡Díganos! ¡Pero salta! ¡Dale un... ¡Me cago en...! ¡No vamos! Es que, como digo Llegará a un punto en el que... ¡No! ¡Venga, ya me daba tiempo A pasar tres veces! ¡Venga! 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 Persecuciones de broma ¡Dios! ¡Ah! ¡Pero cojo no! ¡Es que me... ¡Me... ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¿Cómo? ¿De qué? ¿De dónde salió? Perdona Bueno, pues nada No escalo, ¿vale? Voy a por aquí ¿Te parece bien? ¿Le parece bien? ¡Ah! ¡No, no, no, ya! ¡Mierda! ¡Ah! Pero, pero... ¿Este tío es tonto o...? ¿O es que no ha hecho una... ¡Claro que sí! Ahí está, ¿no? Con la persecución esta de... Que hace risa ¿No? No está O sea, cada vez que lo cojo pasa algo No sé Que alguien me corrija si me equivoco Pero yo juraría que estoy... Pero... ¿Qué hace quieto ahí? ¿Lo ves? Que hubiera ganado ya ahí Tres pies Por lo menos ¿Dónde mierda voy? ¿Dónde mierda? Perdona ¿Dónde mierda? No voy a ir ¡Ah! Vale, perdón ¿Veis? Tampoco te dan la... ¿Dónde ha ido? Tampoco te dicen... Eh... Eh... Le este ha escapado Y te la hacen reiniciar O sea, que es que... Te la ponen la de esto por... Ah... Se va a decir yo, genial Que te hacen la persecución por sí, por sí Míralo Míralo, pero... ¿Qué hace, chaval? ¡Híjate, puta! Míralo Ah, ya lo está Cago en tu puta madre Pégale a este, anda Perdón Lo siento No lo veo, eh Quiero estar por ahí abajo Ahí está Creías haberme despistado ¿Cómo coño ha bajado tan rápido? En serio Yo lo flipo, eh Uy, por aquí ¿Cómo coño ha bajado tan rápido? Tienen que tener algún tipo de superpoder o algo ¿Os acordáis cuando Cater disparó? Y Karen encima suya Venga, Talbot Esto ya huele Ya te digo Ya empieza a quemarme aquí un poco la... Uy, ya está ahí Venga, sí Lo que faltaba ¿Os acordáis cuando este le disparó y el tío ahí como si nada? Aparte de que llevo mucho tiempo quejándome de la resistencia de los enemigos que es acojonante Algo tiene que haber Es una sociedad secreta que lleva montones de años y de más mierda Oh, qué percha más oportunas Ahora, ahora por... ¡No! Madre mía Ahora, ahora Venga, ya ¡No! Ahí, ahí Ahí por muchos por muchos poderes que tenga me cago en la puta No, no, no Ahógalo, ahógalo Mételo ahí Me cago Me cago No, pues no lo cojas No, 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 no ¿Qué haces? ¡Uh! Que le he dado Ya está, ¿eh? Ya Venga ya Que le he dado Está claro que tiene superpoderes o algo parecido No, 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 no Mira lo que yo quería hacer Vale, dale, dale Con un salmonete y pégale Que ya lo has hecho antes ¿En serio? Venga, espera ¡Ah, no! Ahora, ahora, ahora Mételo 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 en la fuente Claro Está todo rollo, maná Otra vez Tu puta madre, por si acaso ¿Me recuerdas? Ramses ¿Eh? Deberías darme las gracias, amigo Claro Gracias ¿En serio? La inglesa me pagó para que me deshiciera de ti Pero yo Soy buena gente Te salvé la vida Ya Ahora mismo Soy el único amigo que tienes Ya Ajá Y por eso crees que te debo algo ¿Verdad? Chico listo Eso me gusta Me gusta que te me adelantes Ok Es solo una simple pregunta Irán de los pilares Anda Claro En verdad no es una pregunta ¿Dónde está? Eso sí No lo sé, amigo Mentiroso Mira, aunque lo supiera mi vida no valdría mucho si te lo dijera ¿Verdad? No me insultes Eres un pirata Y un hombre de negocios Muéstrame respeto Vamos a volver a empezar Irán de los pilares ¿Dónde está Irán, Naza? Mira Puedes torturarme si quieres Vale Pero no puedo decirte lo que no sé Como quieras Veamos si tu amigo es más cooperativo ¿Qué amigo? ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo Víctor Suleiman No quisiera hacerlo A su edad podría ser demasiado para él No me lo creo Espera Creo que está dejado No, no, no No me has dejado otra opción Quizá tu amigo agradecerá más estar vivo Espera Deja en paz a Sule Adiós, Naza No lo toques Venga Alía a la parda Esto va a ser divertido Un hombre y una silla contra tres, tío Cinco, tío Capítulo 12 Por fin Secuestro No quieres decirnos lo que queremos saber ¿Eh? No, no O sea Sí No lo sé Bueno, ¿qué? Ah, que me puedo mover Me coge No joder Con la silla Venga Uno, dos, tres Seis, tío Venga ¿Por qué no? Espera, divertido Oye, el ne... Pero coge una botella Ya un cazo o algo Me cago Madre mía Rebotando ahí De uno en otro No, no No, no, no No, no Mátalo, mátalo No, chaval Ahora por esta Dale con la botella Dale con la botella Dale con la botella Uy, un martillo Coge el martillo No, pues no lo coge Venga, ¿ahora qué? A que ya no reís tanto Cabrones ¿Cuántos vais, porno? ¿Me estáis dejando El suelo perdido? No, no, no No, no A la uno Ya está, ¿no? ¿En serio cuántos? ¡Ah! Es que en la peneje directamente No puedes coger objetos del suelo Porque no es un juego de lucha O sea Uno ¡Oh, idiota! ¿Cómo no? Mierda, ¿de dónde sales tú? ¡Madre mía! Este es a lo... ¡Ah! ¡Órale! ¡Ah! ¡Cógela! ¡No, no, no, no! ¡Cógela! ¡Algo! ¡Cógela algo! Mira, una llave inglesa Por Dios, Nathan Que he visto tipos más inteligentes ¡Ah! En fin ¡Ah! ¡Esa le tiene que doler! ¿Ya está? ¡Quédate ahí! ¡Por favor! ¡Por que tenías aquí para coger! ¡Vamos! ¡Venga! Pues nada ¡Madre mía! Y ahí han desaparecido Pero aquí por lo menos Había cuatro así, ¿eh? A pala... No, ya Uno, dos, tres Cuatro, cinco O por lo menos diez, ¿eh? Diría yo Y... No, me quedo corto, ¿eh? ¡Vámonos! Aquí no hay un tesoro, ¿no? No, no sería la primera vez Que encuentro un tesoro así Vete tú, ¿sabes por qué? Y un barco pirata O sea, aquí tiene que haber tesoros O sea Ya pueden ser del siglo... ¡Ay! Del siglo XXI los piratas Muy listo No pueden ser del siglo XXI los piratas Que tesoros tienen que tener Aunque sean... Bonos del tesoro o algo así Pero algo tienen que tener Vámonos Vámonos Y vámonos Este tipo de escaleras ¿Sabéis para qué están hechas en verdad los barcos, no? Por si los barcos vuelcan No están hechas para usarlas así Sino para si un barco vuelca Poder utilizarla para llegar A la... A la parte de arriba A la parte de abajo Que sería la parte de arriba ¿Sabéis, no? ¡Ay, Dios! Ya lo hemos liado Cuidado, ¿eh? ¡Ay! Vale, a ver ¡Ah! 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 Vale, ahora para arriba, ¿no? Venga, para arriba, para arriba O hay que... No Al... Al de esto, ¿verdad? No sé lo que tengo que hacer En otras circunstancias Subirías arriba Y lo sabes, Nathan Pero ahora no quieres Porque los señores de Nauti2 Han dicho No, no, no Intente balancearse No sé cómo, ¿eh? Creo que era pulsando Siempre al mismo lado, ¿no? Sí Seguramente... ¡Ah! Ah, pues sí La última vez que me balance una cuerda No acabo muy bien Vale, esto sí Oh, sí Vacío Vaya, oh, pues no Vacío, claro Claro Ya encontrarás algo, no te preocupes ¿Qué pasa ahí? Con esas botellas fantasmas No Oh, para mí ¿Lo veis? Tesoro En la bodega Un llavero Bueno, yo no sé Amuleto Vale, pero Pero parece un llavero ¿Vale? Ahora es por esta sí, ¿no? Ah Vale O sea, que es una base No es un barco O sea, un barco que está en una En un cementerio de barcos, ¿no? ¿Se podría decir? Mira este sitio Mierda Todo para nada Todo para nada Ok Me voy a caer Y lo sabéis De verdad Ah, pues no Vale Vamos avanzando Vale Ahora ¿Para allá? Sí, ¿no? Madre mía Que saltos más raros Me hace a veces, Nathan Me quito el sombrero contigo Estoy bajando, pero Me da que no es una buena idea ¿Eh? ¿O sí? A ver No me gusta esto de mojarme Parezco la persona más guarra del mundo No me gusta esto de mojarme Me refiero No me gusta esto de meterme en el agua Porque no A ver, ojo, ¿eh? Ojo con el amigo Ahora, ahora, ahora Ahora es el mundo Now is the time ¿Quieres subir de una muñetera a ver? Te veo, colega No te vuelvas No te vuelvas No 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 Tiene pistola ¿Hay alguien o qué? A ver, que ya sé que este juego no es de sigilo Pero me gustaría asomarme Hacer algo Pero no puedo Vale Y no me ha visto nadie Me encanta Estas aguas parecen un poco Para evitar el fuego enemigo ya Ah, bueno, claro Para ¿Te quiero? Eso me gusta ¿Puedo tirar a alguien? Hay una pistola Que la estoy viendo ¿Por qué no la puedo coger? Ahora No la ve, ¿eh? Y no me ve Anda que Vente para acá Vente conmigo ¡Oh! El revólver Raflica Si te escondas Vale, allí había dos, ¿eh? Pero no Vale, Raflica Este era el que tenía Eh El que tenía ¿Cómo se dice? Eh Vale Buena El que tenía Lo otro ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? Dos metros Pero ahí va Uy, el hues Es que el hues Eh, eh, eh He visto un arma Eh, je, je Esto me mola No es que me mole Pero, bueno Dentro ¡No! Perdón, ¿eh? Ahí hay dos A esos dos Los deberían intentar matar Con A ver Mierda Mierda, no O sea ¿Qué pretendías que pasara? ¡Oh! Me cago en el esposo Ya, ya está Ya está Ya está muy muerto Pero, no Pero muerto Vamos Madre mía ¿Qué coño? Ah, vale Que hay una torreta Claro ¡Uh! Venga ya No, no Ya estoy muerto ¡Valta! Vale Bueno Más o menos lo que yo quería Pero No Vale Vamos a ver Eh, sigo sin armas ¿Verdad? Sí No sé qué hago aquí arriba Porque aquí arriba A menos que haya otra estrategia Yo creo que lo mejor sería volver A hacer lo que he hecho ¡Halta! A tomar por culo Madre A ver, no A ver, no A ver, amigos Vamos a repetir, ¿vale? Voy a intentar llegar ahora Después a ese barco Y quitarme los de ahí Aparte que ahí Sí tengo cobertura Contra la torreta Aquí no había granada Tengo una Pero ¿Qué hago con estos dos? No Como era para Cuidado Vale ¿Está? ¿Veis? No pasa nada ¿Qué? ¿A quién busca? ¡No! Vamos Venga ya No puede desde ahí Desde ese ángulo Dispararme Perdona que te diga Venga, venga No Venga Es que le he dado Yo quería darle al cuadrado Pero como he visto eso Le he dado al triángulo O sea, aunque no os creáis que Pero le he dado al triángulo Vamos, mira Me va por culo Y mientras me estoy muriendo Como un inquilino ¿Qué hago? No, no, no No, no Madre mía No, quédate ahí Quédate ahí No te muevas Hay algo que pueda ¿Cómo se hacía, tío? Sé que se puede cambiar de Sé que se Sé que se puede cambiar de 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 Tío, pero no me acuerdo Cómo era El triángulo El círculo A la X Al cuadrado Nada, nada Nada Y no Madre mía, ¿no? Madre mía Vamos a tirar, ¿no? Vamos a hacer así Vamos a hacer No, revólver No Ahora Vale Tengo que hacer Intentar algo Vamos a intentar Movernos Es lo que vamos a intentar Intentar acercarnos A por el lateral A la torreta Porque si no Nos podemos olvidar Me he dejado armas atrás Lo sé ¿Pero qué? ¿Quieres poner contra la cobertura? Pues no quieres ¿Veis? Este es el de la torreta ¿Estás muerto o no? No estás muerto Venga, no pasa Sin rencores, ¿eh? Vale No, no, no No, no, no No estoy ni parándole a tirar Le he dado Madre mía, ¿eh? Vale, ya me he cargado El de la torreta, ¿vale? Ahora vamos a cambiar De arma Venga ya, por Dios Vale, vale Uno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, vaquero? Bueno, pues nada Ala, ala Y conmigo No No ¿Dónde vas? Madre mía Vale, ese no me cae bien ¿Dónde está el...? Mierda está Tener una escopeta de mano Que con esto no... Vale, vamos a hacer una cosa ¿Puedo lanzar hasta allí? ¿Puedo lanzar hasta allí? Venga Vaya Cuidado Y esta por si acaso Vale, está ¿No? ¿De dónde se...? No lleva una escopeta de mano Ah, espera Que la escopeta de... Vale, entonces sí ¡Ajá! Madre mía Encima es de los blindados, claro Venga, venga Que me están dando, por Dios ¡No! ¡No! Le dije, no puedo Venga Venga, por lo menos ha avanzado un poquito ¿Sabéis, no? Vale, uno menos Venga Lo que no quiero que me pase lo mismo de antes, ¿vale? Vamos ¡Eh! Está aquí Venga, vamos a hacer Madre mía, que no veo ¡No! No, no, que me tira ¡No me tira! Claro que sí No puedo... Es que no puedo combatir fuerte Joder, cuerpo No puedo Tengo que cambiar de estrategia, ¿eh? Lo que viene siendo ya Vale, vamos a ver Vale Venga Venga Tú A ver, antes de que venga nadie No ¡Ah! Muy oportuno Muy oportuno ¡Hala! ¡Gerial! ¿Qué? ¿Qué dispara, eh? ¡No, no, no! ¡Ah! Ahí viene ¡Ah! ¡No, no, no, no! No puedo, no puedo Ya está, ya me voy a matar ¡No! ¡Que no puedo! ¡Que salga de aquí! Es que es de los blindados, tío Vamos a ver ¿Sabes? Mira, me voy a poner aquí No, espérate, espérate Que no lo estás pensando muy bien, ¿eh? Uno ¡Uh! Ok, muy bien, chaval Venga ¿Quién viene por aquí? Como ven El que venga Se la lleva, ¿eh? Yo tiro uno por si acaso Y esta para acá Nada Nada Vamos a morir mucho, ¿eh? Hola a todos Bienvenidos a un nuevo video De Dark Souls Porque me estoy muriendo mucho En fin Te mueras ya Tendría que haber matado Antes al de arriba Pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo? A ver si que viene el otro ¿A qué hay? Yo tiro uno ahí Como venga triunfo No, 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 no No, no, no Vale, se ha caído Tío, el de arriba Es el que me está tocando la mano A ver Bueno, ya está ¿Eh? Venga ya Me ha reventado Vale, evidentemente Vamos a hacer Ahora sí Vamos a cambiar Tenemos que salir de aquí Casi prefiero quedarme aquí ¡Oh! Madre mía ¿Dónde has estado toda mi vida? Joder, chica ¿No? Muy mal Muy mal Por cierto Muy mal Venga Ya me estoy empezando a Ya estoy empezando a llegar a un punto En el que me siento incómodo De morir tanto ¿Sabéis? Me siento como Bill Murray En atrapado en el tiempo Muy bien Ahí las tira muy bien ¿Tú? ¿Tú dónde? ¿Qué haces? Se lo ha pensado Se lo ha pensado Ya está Ya tengo esto Escóndete A mí A mí No Se acaba de matar Una de él solo ¿Verdad? Es probable Nunca lo sabremos ¡Ah! ¡Ah! Que te mueres Ya coño Vale No quiero que me venga el de allí Como venga el de allí Estamos jodidos A menos que haga esto Claro ¡Ah! Míralo Ahora, ahora, ahora Ahora sí Ahora sí ¿Qué hace, chaval? ¿Qué ha hecho? ¿Qué coño acaba de...? Los escalones Que no quiero disparar Que está intentando recargar Y por eso no le pega Míralo, otra vez Tío, recarga de una puñetera a vez ¿Vale? Ya está Le di Yo lo flipo Y encima Se da con la granada Anda que le di Con la granada, digo Vale, perdonad, eh Es que ya Ya me estoy Incomodando, tío Venga, vamos a matar Sin cuartel, ¿vale? Lo que se conoce como ya mismo Vale, a otro menos Vale ¿Qué chaval? No, no, no Está dado Ay, guau Me cago Ahora, ahora, ahora Ahora es el momento, tío Es que cada vez que le intentaba pegar Como... Se ponía a recargar O sea, intentaba recargar la escopeta Ahora es el momento Ya está Ya le he quitado el casco Ay, ay Está cabezazo No, no Yo lo flipo Y todo por intent... ¿Qué coño me está pasando? Por favor Devolverme mis dos manos Mis dos manos Quiero una mano izquierda y una derecha No sé qué mierda he hecho En serio Mira, yo me voy a poner aquí, ¿sabes? Y al que venga Tenedor en el ojo Y ya está No sé ni qué he hecho No sé ni qué he hecho Toma propano Filipollas No, lo he dicho yo Vale, me da miedo El otro que va a venir en breve Ah, no, que ya está aquí Ah, no, tú no eres Tú eres el de la escopeta de mano Que tan bien me ha hecho Venga, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No Ah ¿En serio? Ah Venga, ven, ven Filipollas Ahora Ha muerto Hijo de puta Que es un estratega Quítate de ahí, quítate de ahí Neyshan Muévete, muévete No, muévete Muévete Que te está dando todo el mundo Neyshan, por Dios Que no sabe cómo va esto Venga, ya me ha dado un lanzagrana En abocajarro, tío El de arriba, tío Vale, no Ya esto ya empieza a ser preocupante ¿Vale? Se me ocurre que Ya me estoy mosqueando Yo voy a dejar todas las muertes Porque es que me da igual Vamos ¿Qué haces, chaval? Claro, es que con este arma No puedo atacar desde aquí Y vamos a hacer Una tontería muy gorda Tirar a esto Echamos una risa Y ahora hacemos así ¿Dónde está? Ah, ahí Ah, encima Me sirve de escudo Yo lo fijo Que no tengo No tengo munición El problema de este sitio Es la torreta De los huevos Y allí no va a llegar Una granada Ni de atrás Me voy a cargar a este Vale, ya está Ya está, ya está Ya está hecho Esta es la buena Ya está, ¿no? Vale, no está granada Fuera Vale, ya está Fuera Vale, ya está Ya está Ya, ya, ya está Esta es la buena Esta es la buena Venga, pero pasa Para el lado O sea, su norma ¿Dónde vas de pistolero? Ay, Dios El que faltaba Ah, míralo Vale Esta es la buena, ¿eh? Esta Lo veo, lo veo Lo veo Hola Curri ¿Polición qué? Ya, chaval Que me tires ¡Ah! ¡No! ¿Cómo? ¿Otro? ¿Otro? No, que me dan el asperto No puedo ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? ¿Qué ocurre en esta fase? Alguien que me lo explique ¿En serio? Es que como me vaya para arriba ¿Qué acaba de pasar? Me voy a llevar esto, ¿vale? Vamos a hacer una tontería muy gorda Es llevarme esto Ponerme aquí Muy bien, chaval Mira, al primero que se cruce ¡No! ¡Pero sube! Sin miedo A ver Bueno, voy a esperar Voy a esperar Míralo Míralo Venga ya, venga ya Es que me estoy enfrentando A todas las bandas piratas O algo Se han juntado y todo No, no, no No, otro Otro arriba ¿En serio? No, no, no No sabes lo que estás hablando, chaval Si me he cogido yo Lo de esto No puede ser, vamos Tú ven para acá ¡No, no! Ven para acá Pero no me hizo Yo cogí A ver, no puede ser Si yo la cogí No la puedes tener tú No, tu casa, tío Venga, otro Otro de los de armadura Por Dios Te calles A ver ¿Qué armas tengo? Tengo las copetas Tengo armas debajo No, no, no No, no Me ha dado mal No pasa nada, eh Dios Ay Dios En serio Me estres, ¿no? Vale Como parezca otra vez Uno de escopetas La tenemos, eh No, 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 no No En tu cara, tío Nada, nada Se ve que no No es tu rollo, ¿no? No, no No, no No, no Venga ya Ya es coña, eh Mira ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Esta va a ser la buena ¿Sabéis por qué? Porque voy a pasar un mojón de todo Voy a coger esto Voy a hacer así No Voy a hacer así Vamos a saltar Voy a hacer así Vale Estoy allá Voy a hacer así Tú A tu puta casa Estoy hasta la polla De vosotros ¿Vale? Ahora vamos para arriba No, 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 no Ahora se va a ir hasta Ahora me Me cago en tu puta madre No, no, no Que no, que no Que no Estoy hasta Los profiteroles No, no, no No, chaval Y ya estoy muerto ¿Cuántas veces hemos muerto ya? ¿En serio? ¿Y si paso de ello? A lo mejor lo Oye Se me ocurre que a lo mejor Es lo que hay que hacer Vale Sí, sí, sí Ven Uy, polla ¿Lo veis? Así Están todos forrados Pero los puedo matar De un golpe Vale, me quedo con estas dos ¿No? Mal Mal, mal Me va a dar Un poquito Un poquito Hasta me voy, tío La, 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 la No, perseguirle un mojón Para ti Es que no hay a dónde ir O sea A menos que sea por aquí Que puede ser Por ahí No No, pero sube Pero No, bueno Vale, aquí mismo Mira que ve Vale Muy oportuno Confuso que se hirió a sí mismo Sube No, pero ¿Por qué te tiras, Nathan? ¿Por qué te tiras? Ah, que había otra aquí Claro, ven aquí Ven aquí Pedazo de tu puta madre Ah No, no Que me da Que me da Que me da ¿Qué? Venga A ver A quién me tose ahora Ahora no hay nadie No, no, me encanta Abajo Abajo Abajo, venga ¿Dónde? Ahora no hay nadie Yo lo flipo Ah, no hay que te dé No, no, no Sí Super Vamos Venga Ya Cuéntame más ¿Eh? ¿Qué? Y tú también, eh Tú también Tú no te libras ¿Alguien más? A ver Allí al fondo Tú, ¿quieres una? Pues mira, esta ¿Le vale esta? A tu casa Tú, venga Por si acaso Ah Le da otro Es que ya está, eh Cerca de dónde Oh, oh, oh Me cago en Ahí le tiene que doler No Venga, ya Le da 20 ¿Sabéis? A ver Si contamos las balas De acuerdo que han sido Unas 20 balas en el paquetón O sea Tiene que doler Perdona que te diga, amigo ¿Eh? No, si da igual Si ahora hago así Si es que esto es muy fácil Hago así Y ya está Y ya la he liado Que te mueras Que te estoy dando en la cabeza Mira, veis Ahora Ahora sale No, es que la recortada aquí No me sirve de nada Oh Y eso menos Mañana en las noticias Si termino esto Perdón Mañana En las noticias Habrá una noticia Que dice Ya se acabaron Los piratas del mundo ¿Por qué? Porque me los he cargado A todos Porque es que no puede ser Esto es abusar Esto ya es Que los quieres dejar de moverte Barco de mierda O porque seas un barco y flote No tienes que usar Algo hay que hacer En serio Ala, venga, claro Por abusar Venga Así Está aquí Lo perdí Toma Coge esta Me da igual Ya estoy Ya está Venga 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 Y cúbrete Cúbrete Anda Cúbrete Anda A tu casa Dime que es el último ya No, parece que no Es que en serio A misil por barba Pero Que estamos locos O que pasa aquí en este juego ¿Cómo lo perdí otro? ¿Tú quieres uno más? Esto es por Zully Y ya está Y ya está Dime que ya, por Dios Vale, ¿ahora para dónde? Ya está ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que me lo he pasado No, no, pues no ¿A qué hablo? Vale, me quedan nueve balas Y ya está Voy a por aquí Que aquí hay otra cosa Pero ya está, ¿no? Déjate abusar, ¿verdad? Oh, y ahora me ponen Un francotirador dragón Anda y que le den ¿Alguien más? Hijo de puta, hijo de puta ¡No, no! ¡No, no, no, no! Como me da en la cabeza No, es que me da algo, vamos Me da en la cabeza Y me mata Y tengo que empezar otra vez Y lo dejo aquí, ¿eh? ¿Dónde sale? Yo, en serio No se acaban No se acaban No, voy a tener que plantear Hacer varios cortes, ¿eh? No, o sea Varios cortes en lo otro Venga, ya se ha quitado la música Esto tiene que ser una señal Algo Que no sé Es que ni siquiera sé A dónde tengo que ir Solo sé que Hay muchos enemigos No Venga, ya hay más No, pero muévete Pero muévete Pero ahí no ¿Cómo? Esto es una puta broma Esto es una puta broma Que no sé No, en serio Es que no sé Ah, claro Round one O sea, round free Free, perdón Está eliminado Si es que me voy a sacar Todos los trofeos En esta zona En serio Más Más, ¿verdad? Hay más, ¿eh? Es que no Que no, ¿eh? Que no Es decir Venga, ya está Pero venga, es que esto Es una puta broma No Chaval, no ¿Puedo subir o algo? O puedo hacer así ¿Qué tal? Ya ¿Ya? Que siguen apareciendo, tío En serio ¿Ya? Bueno, ¿de verdad? No sé Es que cada vez que empiezo Pero es que no sé Ni siquiera En serio Que no sé A dónde hay que ir Sí, estoy aquí Monísimo Precioso Fantasticoso Pero ni puñeta la idea Vamos Vale Parece que ya Por lo menos Ya está Ya me lo pasa Pero es que O sea, pasarte esto Es pasarte el juego Porque vamos ¿Qué te puede venir peor que esto? Voy a coger esta De la otra solo tengo nueve ¿Qué puede haber peor que esto? Por Dios No quiero ver La parte final Es que me sale El acento gallego Ya cuando me pongo El gallego, gallego Que cuando Cuando me pongo esta Mira, es que estoy dando vueltas, tío Porque no queda Donde tengo que ir Yo cojo munición Donde la haya Claro Venga Y esas pistas Y esas pistas Que me gusta darme En momentos En los que no hace falta Deberían de haberme dado un trofeo Lo que me recetó el médico No, no Da igual Prefiero esta De momento Deberían de haberme dado un trofeo Que se llamara Ole tus huevazos Atox Que es decir O sea En serio Te has quedado aquí ¿Cuánto llevamos, tío? Ya 46 minutos Llevo grabando Voy a tener que cortar Porque es que no hemos hecho nada Aunque es un juego corto O no Yo creo que lo siento, eh Venga, otro RPG Claro Por si con uno No bastaba Estoy tentado de cogerlo Por si Por si aparece alguien Y se lo lleva él Tengo que ir a algún lugar Tío Tío, tírate Tírate, por Dios ¿Puedo subir por ahí? Que tiene buena pinta Es que he vuelto al mismo sitio ¿Por aquí? No No sé Es que no sé ni por dónde ir Estoy tentado En serio De 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 no hacer cortes Primero porque me va a llevar Un montón de tiempo Que no es que No es el mayor problema Sino Que Coño Que es que Para que Para que Veáis lo que he sufrido yo también Sí Muchas de las muertes han sido tontas Pero otras han sido de 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 traca Vamos O sea De decir Venga ya En serio Pero es que no era ni por aquí O sea Me he metido aquí como si fuera una arena ¿No? Arena especial Bonus stage En plan de mata a todo Dios Y que te baten también Por cierto Tío En serio No sé dónde tengo que ir ¿Eh? ¿Para allá? ¿Para acá? Sí Bueno Paseate Porque te lo mereces Joder Vamos a ir al barco ese ¿No? Desde que Desde el que me estaban disparando Y lanzándome los ojos Y con el francotis Supongo No sé ¿No? Porque no veo forma de llegar ¿Eh? ¿Por ahí? ¿Eso es una grieta? Me parece A ver Mira Voy a buscar Porque Una cosa Es que Deje todas las muertes Y otra es que Está aquí dando vueltas Como un tonto Ok No me he enterado De una mierda No sé lo que tengo que hacer Así de claro Aunque no Venga Sí Sube Y el juego es que No quiere darme pista No sé Vamos Vale Sube Tienes que estar Por aquí Ok ¿Y por qué por aquí? Lo que yo os decía En la entrada En la zona del principio ¿Cómo puedo subir ahí? ¿O? No O sea Justo donde empezamos ¿Te acordáis? Pues ahí estamos Donde que me caí Unas risas Y tal Luego empezó La masacre La muerte De los mil neithas Lo llamarán A partir de ahora Pues aquí Es donde estamos Porque sí Pero cómo A ver No sé Ahora aparecen otra vez Os lo imagináis Que se me ha bugueado No puedo subir Aquí no puedo hacer nada Dice Dice Sully Debes estar por aquí ¿Lo hueles? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa con Sully? ¿No se lava? ¿O...? Ya no Es que Y aunque Espérate Que aún no sé Por dónde es Por aquí está esto Sí Hasta aquí muy bien ¡Ole tu huevo! ¡Ah! No puedo Engancharme a esto Si alguien se lo está preguntando No me puedo enganchar a esto Si puedo enganchar aquí Ir aquí Intentar pasar a otro lado Pero Ahí arriba No puedo A ver si es uno de esos Saltos ortopédicos Que hay que hacer Corre Venga Arriba Allá Acá ¿Por qué no quieres? ¿En serio? ¿Yo qué te he hecho? ¿Estás enfocado conmigo Neiza con algo? ¿Podemos solucionarlo? Nada Está mirando para allá Como diciendo Tengo que saltar para allá Pero no Tiene que ser Por ahí ¿Lo veis? O ahí De dónde vengo yo Es que no me acuerdo Nada, ¿no? Hay algo aquí Que yo vea No, ¿no? Ni idea, ¿eh? No puedo subir más Si no Puedo saltar hasta abajo Y ya está O sea O sea O sea O sea Puerta no Porque además está al revés Y ahí Y de ahí es donde vengo yo ¿Se acordáis, no? Me tiré Y es cuando empezó La mierda esta Yo lo siento mucho, ¿eh? Que No No me esperaba esto, ¿eh? La verdad O sea Esa dificultad masiva Gente por todos lados Con armadura y tal Y luego esto Luego El tener que Vale, por aquí Por aquí Obviamente no puede, ¿no? Obviamente no Tiene que haber alguna forma De subir, tío No lo entiendo Esa Si yo Pero si yo Espera que Es que no tiene sentido Si yo vengo de allí ¿Qué sentido tiene Haber venido Haber matado A todo Dios aquí? Para luego Tener que volver Al mismo sitio No tiene sentido No sé No tengo Ni idea Ahí voy esto, ¿vale? Nada, tío Vale, vamos a hacer Una tontería, ¿vale? Voy a cargar El punto de control Que me deja justo Aquí Que no sé Si sirve de algo Pero es lo único ¿Se me ocurre? No Efectivamente, claro Tendría que haber hecho esto antes Me cago en la puta No parece peligroso No, espérate Me cago Qué listos son los cabrones Cuando saben que los voy a disparar No parece peligroso Entonces Que me han engañado, tío Qué cabrones son Estos No Estos de Naughty 2 Son unos locuelos, eh Ah, venga, claro ¿Eh? Madre mía, venga ¿Dónde dispara, chaval? Pero me quieres dejar disparar No No me faltaba, va Que me mataran Estando aquí colgado Porque es que no tengo Otra cosa que dejar hacer Vale A tu casa ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien? Esperarse que todavía Hay más combates, eh Yo lo flipo, eh ¿En serio? ¿Qué haces, chaval? Joder, venga Ah, claro A ver, uno Bueno, para ti ¿Quién me ha disparado Con una escopeta? Es que le parto la boca Uh Venga Tu casa Oye No Que sigue vivo No, no 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 Muera Ok No pienso morir aquí No pienso morir aquí Directamente No pienso ¿Quién queda? ¿Nadie? Ah, tú Ven para acá No, 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 no Vamos Estoy hasta La polla Y tú, no Y tú el siguiente Vamos Hombre, por favor Voy a cambiar de arma Porque una escopeta recortada Con cinco No me convence No tengo otra por ahí Yo, en serio Lo siento Muchísimo Porque no No lo sé No sé qué mierdas Ha pasado en este vídeo Espera Es una idea Así Venga O sea, vale Que yo no sea El mejor del mundo Ni nada Pero me parece Qué agua, Nathan Te has mojado antes Joder Vale, que Como digo Que yo no soy el tío Más de estos El mejor del mundo Obviamente Ni siquiera soy Ni siquiera creo que soy El mejor de mi casa Cuando videojuego Y vivo solo con mis gatos No digo mal Pero Pero no me parece normal Ha sido La parte esa de antes Ha sido Abusar Así de claro Vale Y lo voy a dejar En cuanto vea Que avanzamos Un poquito más Lo dejo Y va a quedar Un vídeo largo Pero Intentaré hacer algo Para Para el que quiera Pasar al final Directamente Vale Un corte Unas anotaciones O tal Pero no voy a editar El vídeo Porque me parece Una pena Yo que sé Hemos estado ahí Sufriendo Como Yo soy un montón Por lo menos Yo no sé vosotros Pero yo un montón Si encuentro a Zully Que va a ser mentira Que no está Zully A ver ahí Casi Hay Hay Dionis Por Dios Vale No mires abajo Vale Solo tengo una oportunidad No No hay muchas Créeme Hoy lo hemos podido Comprobar A tu casa Ya por Dios Nathan Se te parte Todo lo que toca De nuevo En tierra firme O marco firme O no Me de vuelta Ahora para acá Para arriba no Venga 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 imagen Monstruosa Por Dios Venga Que lo tengo ahí Pero Me dicen Por Dios Que no quiere Que no quiere saltar Que no hay ¿O qué? Ay Pero Dios Pero Dios Venga Después tendré Que vacunarme Del tétanos No vamos Y da igual Si muere Respaunea Y ya está Si mueres Del tétano Con cosas ¿Qué pasa? Vale Vamos Lo que me faltaba Que este me descubriera ¿Qué hace? ¿Qué forma más rara De matar a si? A ver 60 del revólver Fálica O 70 Prefiero el para 9 Yo miro Por si hay alguien Si no hay alguien Pues vamos Por aquí Está aquí abajo No me digas ¿Quieres morir? No, no quiero Ah, ya me dio Al final moriré A uno ¿Dónde estás tú, amigo? No está No me faltas ¿Alguien más? Vamos Mira donde pisas Eh, eh, eh Es normal Mira donde te asomas Fili joya Oh, ese Eh, eh Este tiene que ir Bueno, ya ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? Verdugo Venga Estás muerto ¿Qué, eh, eh, eh? ¿Qué estás, coño? Está ya tu casa ¿A poco? Hay que ponerse aquí, ¿no? Hay que ponerse aquí Está Gemal Gemal De ¿Esta cuál es? Cal 7 No, no me interesa ¿Puede saltar ahí o? Revolver Le voy a coger este Porque hay mucha munición Tiene mucha munición Y aquí hay más De hecho Vale, ¿y ahora ¿Para dónde mierda voy? Madre mía Amigo Oye, amigo Por culo ¿Quién me ha disparado? ¿Qué ha sido? Uh Justa el vapor del propano Por la mañana Venga Vinicius, tírala Quiero darle al de abajo Nada ¿Le doy al de arriba? Y tampoco Sí, ya Ya sé que me está dando el de abajo No os preocupéis Vale Míralo el de arriba Venga Vamos ya de una puñetera A ver Ya, ese chaval Ay, Dios No terminaré nunca esta fase Estoy condenado A vivir entre barcos y piratas ¿Más o qué? Claro Anda ¿Más o qué? ¿En serio? ¿Pero qué soy? El juego este Le machaca el topo ¿O qué? Vaya, coño Ya No, no, no No, chaval No No pienso morir ni una más ¿Aquí qué hay? Venga, para mí Espérate Antes que nada Eso ¿Y dónde está esa torre de radio? ¿Qué torre de radio? ¿De qué mierda estás hablando? No, sube Esto es muy sospechoso Ah, pues no Pues no es sospechoso Ya está, ¿no? Dejad Tengo que seguir De verdad Tengo que seguir De verdad No hay escapatoria No, no No hay mal Venga No hay escapatoria No hay escapatoria No hay escapatoria ¿De dónde pisas? Ya Ya ha vuelto retrasado No hay escapatoria No hay escapatoria No hay escapatoria ¿Qué coño? A ver ¿Tú de dónde sales, tío? ¿Listo? Por Dios No, y tendré dos arriba también, ¿no? ¿En serio? Muévete No, no, no Que no Y ya está Que no Que no pienso abrir Ni una vez más Hombre, por Dios ¿Esto qué es? Más granadas No las estoy usando De las debería de usar más Pero es que estoy teniendo Muy malas vibraciones Que así estamos Eh, eh Venga ya, por Dios Por aquí Venga Claro Espérate que la última vez que hice esto Vale Esta vez ha sido bueno Ha sido Ha estado bien Venga Aquí 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 Y aquí Ahora El barco de Ramses Ah, vale Toda esta mierda entonces Que estamos aquí ¿Qué es? Vale Ya está Voy a Voy a ¿A qué? ¿Me tomas el pelo? ¿Qué pasó? Este sitio es un desastre No, ¿qué esperaba? Mierda Vamos al plan B ¿Me vas a conectarte por internet? Mira, el Facebook o algo ¿O qué? Espera ¿A dónde ibas? Seguro que ahí tienen a Sony Tengo que subir a ese barco Ok Vale, pues no vamos a subir al barco Llevo ya una hora, diez minutos grabando Se me hace tarde Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Haré, editaré el vídeo No lo editaré No haré corte Pero pondré unas marcas Para donde Para el que se haya Bueno, esto ya lo sabréis Porque lo habré puesto Pero lo digo ahora Porque si es cuando lo tengo que decir Que cuando empiece la parte aquella Y tal Pues que se lo haya querido saltar Bien por él Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Lo siento Haber sido Haber muerto tanto Haber tenido que repetir tanto Y haberme parado tanto Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo